Ya, ahorita el director de cama está diciendo, no manches, ay no, güey, ¿dónde le hago? Se los corte los perros. ¿Tienen algún problema conmigo, muchachos? No, no, para nada. ¿Entonces por qué tan lejos? Porque ya se mueran un tanto. Sí, véganse, hagamos conci, hagamos eso. ¿Qué no es un grupo? ¿Qué no se llevan bien? No, no leamos mutuamente. Oye, ¿quién le puso el nombre de Playa Limbo, Playa Limbo? Pues entre todos, la verdad estábamos en una gira por las playas de Jalisco. Y estábamos cansados de la carretera, nos bajamos a la playita. ¿Pero cómo que estaba en una gira? Ya era en un grupo y todavía no se llevaban. No, teníamos covers con un grupo que se llamaba Vodcatronic, que eran covers. ¿Y los mismos? Menos, hermano. ¿Tú no? Todavía no paraba la suscripción para el grupo. Todavía no sonaba. ¿Tú decías yo covers ni más, no? No, sí, también tocaba covers, pero con otro grupo. Ok. Entonces andaban de gira por las playas y después dijeron, hay que ponerse el nombre de una playa. Nos bajamos a la playita y estábamos como tranquilos y en esos momentos de inspiración dijimos, bueno, un lugar así, a todos nos gustaría ir. Entonces queremos llevar como a la gente con nuestra música a este lugar, vamos a juntar dos palabras que nos gusten y de ahí surge play. Y ahí se cambiaron. ¿Y cómo llega un cuarto integrante? Pues, sí. Necesitamos un chico guapo en el grupo, era una cosa imprescindible. Ok, no lo encontraron. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos, ya lo encontramos, se llama Charlie. No, pues sí, el grosopazo, el güerito, este... Pero, pues, con peros, ¿no, güero? No, fíjate que ahora como que la gente que... Sí, el pelón, la lorta pelona ahorita tiene su onda, ¿no? Por eso es que ya todo el mundo se depila por todos lados, pues ya también la cabeza. Porque ahorita ya la onda esta como selvática ya no jala muy bien, ¿no? No, ya no. El bush como que ya no. Ya no es lo de hoy, ¿verdad? No, es lo de hoy. Ya hasta los hombres ahí los ves trasquilándose, como no. Ya ni los hombres, está bien, porque si no lo traen ahí como la selva del Amazonas, es horrible, ¿no? ¿A ti te gustan los hombres que estrenen sus partes? Pues la verdad es que es un poco más sano, ¿no? Pues no, dicen que es al revés. Pero para la mujer, porque si no, a ver, estás como gato, ¿eh? No. Ya vi de dónde viene ese dicho de que los pelos públicos se parecen a los chícharos. Porque siempre los haces a un lado, pero aunque los hagas a un lado, te terminas tragándolo, ¿no? Tiene como, ¿no? Bueno, en fin, entonces, ahorita tenemos un nuevo disco. Nuevo disco que está a punto de salir, todavía no sale. Estamos con un tema de novela que se llama ¿Dónde va nuestro amor? Que es un remake de una versión original preciosa e irreemplazable del 71. A cargo del maestro Madallanes y la señora Angélica María. Y tuvimos el atrevimiento, gracias a la invitación de Pedro Damián, a hacer una versión con el arreglo lo más parecido a la versión original. Pero, pues, a cargo de las otras. Y, este, en este disco nuevo, ¿cuál te lo sale? Es un DVD que, bueno... Que usted debe de comprar. Debe de ver. Y la verdad es que, bueno, ha sido muy romántico llegar a este punto porque han sido diez años resumidos en los éxitos... ¿Playa Limbo lleva diez años? Llevamos diez años. Son como cuatro discos para diez años, ¿no? Lo que pasa es que somos un grupo que tocamos mucho en vivo y sacas un disco y estamos de quiera dos años. Todavía estamos acabando. O sea, le sacan raja hasta que se puede. Pues la gente, la gente, la gente los tiene un montón. Sí, sí, sí. Pero está muy bien ese, como digo, emotivo. Hay cuatro temas inéditos. Está el tema de la novela en dos versiones. Y he estado muy emocionado de que salga. Yo creo que el filo de enero, febrero, saldrá en el DVD, ¿no? ¿Y nos lo van a venir a cantar? Claro que lo van a cantar. Aquí, la verdad, ya no tenemos escenario musical. En algún momento tuvimos, pero nos hemos venido haciendo más pobres. Entonces, ahora ya no tenemos escenario musical. ¿Te puedo cantar un pedacito sin alcohol, si quieres? Ahora sí. ¿Sí? Digo, para que nos echemos un like, pique, califique, luego lo busquemos ahí electrónicamente, ¿no? Va, dice. No sé exactamente qué pasó, que todo de repente ya cambió. En nuestro diariamente lo bonito, tristemente terminó. ¡Qué bonito! Sí, eso se me la onda, si vengan a cantarlo de todo. Ya, listo. Por lo pronto pueden checar si vamos a tener fechas o algo en nuestras redes sociales, ¿qué son? Todo lo que sea en Playalimbo. Si buscan Miranda, no. Va a ser otro. Va a ser otro. Playalimbo, este, nuestro Maze Space, ya no hay. Entonces, él está acá abajo. Este, Facebook, todo lo que sea en Playalimbo, búsquenos. Puede entrar a Playalimbo Music. Bueno, no se vayan todavía, vamos a ver este pequeño sketch y regresamos con Playalimbo.